Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí, me dio mucho gusto saludarlos, gracias por sus aportaciones, han sido maravillosas, estoy seguro que esta empresa va a seguir creciendo y va a seguir adelante y que viva el hijo de la tostada y que las demás tortillas se vayan a la fregada, eso caray, nos vemos mañana, cuídense mucho, muchas gracias, adiós. Ay Dios mío, este hombre siempre me hace lo mismo, deja esto prendido. Hola chicos, ¿cómo están? Gusto en saludarles, adiós, se acabó el show, bye. Mi amor, gordito, mira lo que encontré. Solo los zapatos, ¿a poco no están hermosos? No, sí, pero ¿y estos zapatos cuánto cuestan? Ay, solo 23 mil pesos. ¿Qué? ¿Pero qué o qué? ¿Para qué? ¿Sirven para caminar en la luna o qué? No, no sirven para caminar en la luna, pero si te los pones y me llevas a cenar, haré que camines por el mundo, ¿sí? No, 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 vamos a ir a cenar a los tacos del siglo con esos zapatos. Además no tienes vestido para comprarlo, ¿sí? Ah, pero no te preocupes, yo encontré uno, mira, aquí está, chécalo. También está preciosísimo, mira, ve, don Adán. No, 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 no. Además, este, no, no, no podemos salir de compras, eh, estamos en contingencia, tenemos que estar aquí confinados y ya. Bueno, pero yo tengo una idea, los podemos pedir en línea. Ah, no podemos ir a el banco tampoco. No necesitamos ir al banco Usamos la tarjeta de crédito Tú me transfieres Y yo los pago Este, bueno, sí, pero Oye Pero es que Es que yo no No Qué elegancia la de Francia Espera, espera ¿Tú a dónde crees que vas? ¿No puedes salir? Espera, Susana Susana, a distancia, dirás Que tienes que quedarte aquí en casa, punto No puede interponerte ante las fuerzas Libradoras de las masas suprimidas Las tortillas Ya las trajeron No, paz, nada de tortillas Tenemos el compromiso de liderar La marcha para que liberen los apoyos De las personas que no han sido apoyadas El pollo, se me quema A ver, a ver Cuál marcha Además eso no se puede realizar ahorita Estoy protegido con el cubrebocas rojinero Ahora sí, empieza la huelga A ver, ¿cuál huelga? Tú no te levantas temprano ¿Quieres levantar una huelga? ¡Ademán, y trabajas! El pueblo unido Jamás será vencido ¡Abuelo! Además, recuerda que aunque estemos en semáforo naranja Tenemos que cuidarnos Porque si no vamos a regresar otra vez a semáforo rojo Ya me dijeron que acaba de fallecer El abuelito del sobrino del primo del vecino de mi sobrino Fede No Sí Pues a quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Me voy a manifestar por mi conferencia Me voy a manifestar en el faro despistado ¡No! No quiero que me resultes ahora ser uno de esos anarquistas Revolucionarios, revoltosos Que solamente andan pintarrajeando lo ajeno por ahí Mira, hijo Es cierto que todos tenemos derecho a manifestarnos A la libertad de expresión Pero también es verdad que todos tenemos derecho a respetar la propiedad ajena Y el patrimonio nacional Que sí, que no Que como carambas no ¡Abuelo! Ay A ver, paz, ma Alivianense, ¿no? Es para mi bicicleta Ah No espantes No inventes Ay, chocan Los amo Ay, Dios, pues a ti Bueno, ¿qué? ¿Ya comemos? Bueno, sí Vamos, vamos, vamos Ya, suegro, vamos a comer Y bueno, ¿tú no te piensas poner los pantalones? Eh, sí No hay No hay Y bueno, sí No hay No hay No hay ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Y así seguiré Nunca cambiaré Start, arrance Scale H Haut death TendrLY ¿Estás o ? ¿Estás from ב osoiens ¿Has o ? No es mejor No es la cursa ¿Estás pero hacia dondehead ¿Has o cantor? ¿Cuál es mi secreta? ¿Cuál es mi secreta?